Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy pero muy bien y bienvenidos una vez más a este canal. En esta oportunidad les voy a hablar de la propuesta de un autor que si bien no se desempeñó como sociólogo, sus ideas son mencionadas en cursos de sociología y en otras disciplinas científicas. En este caso les traigo un resumen de vigilar y castigar para que no digan más que tiene el poder, porque para Foucault el poder no se hereda ni se tiene sino que se ejerce por si no entendían el chiste. El texto vigilar y castigar reposa sobre dos afirmaciones tesis que son que las mutaciones de las penas ocurridas a lo largo del tiempo responden a un contexto social y político, esto no implica un mejoramiento o empeoramiento de las penas, es decir cada tipo de pena es acorde al contexto por lo que no se podría hacer un juicio de valor y a su vez dichas modificaciones están respaldadas por la existencia de un conjunto de elementos materiales y de técnicas específicas. Estas dos ideas son desarrolladas en cuatro capítulos que son suplicio, castigo, disciplina y prisión. En este vídeo puntual estaré tratando una parte del capítulo referido a la disciplina llamado los cuerpos dóciles porque es lo que más se suele pedir estudiar. En el fragmento los cuerpos dóciles Foucault comienza mencionando el cambio que hubo en la visión del soldado entre el siglo XVII y XVIII sosteniendo que en el siglo XVII el soldado es considerado una figura prestigiosa, honorable y que se reconoce de lejos, mientras que en el siguiente siglo el soldado pasó a ser una figura que se fabrica a través de la incorporación de determinadas posturas y hábitos como por ejemplo mantenerse erguido, sacar el pecho, meter la espalda, llevar uniforme, marchar de determinada forma, etc. Esto Foucault lo denomina escalas de docilidad que tienen dos características y que voy a mencionar brevemente. Escala de control. Esto es trabajar el cuerpo en partes ejerciendo sobre el mismo una coerción débil. Esto implica la adquisición de gestos de forma reiterada y sutil para que nadie se dé cuenta del control ejercido. Objeto de control. Consiste en la economía y eficacia de los movimientos con el fin de asegurar un control minucioso de las operaciones del cuerpo y generando así una relación de docilidad-utilidad, lo que nos lleva al disciplinamiento, donde se disocia el poder del cuerpo. Cabe destacar que Foucault pone como ejemplo de disciplinamiento la formación del soldado, pero esto también aplica en sistemas educativos, en el ámbito religioso, en fábricas y formación de personal médico, entre otras áreas. La disciplina se lleva a cabo en tiempo y espacio, por lo que Foucault explica cómo se desplegan dichos ámbitos, siendo el arte de las distribuciones para el desarrollo del disciplinamiento en el espacio y el control de la actividad como manejo del tiempo. El arte de las distribuciones. En este apartado se detallan las técnicas de disciplinamiento a través de la distribución en el espacio, siendo las siguientes. La clausura consiste en establecer un lugar cerrado sobre sí mismo y distinto de otros. División en zonas para cada individuo. Emplazamientos funcionales, que es establecer lugares con una finalidad específica. El rango, que es el lugar que ocupa una persona en una clasificación. El control de la actividad. Con respecto al manejo del tiempo, las técnicas utilizadas para disciplinar son el empleo del tiempo, estableciendo ritmos, obligar a ocupaciones determinadas y regular los ciclos de repetición. La elaboración temporal del acto. En qué tiempo hay que realizar una acción determinada. Correlación entre el cuerpo y el gesto, a través del ejercicio o práctica continua. La idea es que se asocie un movimiento o gesto al cuerpo hasta el punto de que se realice de forma natural y automática. Ateculación cuerpo-objeto. Es lo mismo que la técnica anterior, pero con los objetos que el sujeto debe manipular. Como pasa por ejemplo con el policía con su arma reglamentaria y chaleco antibalas, como objetos imprescindibles para salir a patrullar y con el niño con el lápiz para escribir y dibujar en la escuela. La utilización exhaustiva. En este punto, con el disciplinamiento, se busca un control exhaustivo del uso del tiempo, con el fin de mejorar la productividad y así la eficacia de la disciplina. No, no es lo mismo que el punto 1 sobre el empleo del tiempo. La utilización exhaustiva es el control sobre cómo se emplea el tiempo, si los ritmos establecidos son eficaces y tienen buenos resultados. Bueno, si les gustó este video por favor denle like y suscríbanse a este canal para ver más de mis videos. Recuerden activar la campana notificaciones para estar al tanto de todas las novedades y también me pueden seguir en las redes sociales, los links estarán abajo en la descripción. Y sin mucho más que agregar, me despido por acá y nos vemos en el próximo video. Que pasen muy bien. No, 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 no! No, no, no!